Un pollito rezando. Primer acto, un pollito rezando. Ok. Segundo acto, otro pollito rezando. Segundo acto, otro pollito rezando. No sabes. Y tercer acto, otro pollito rezando. Tercer acto, otro pollito rezando. Estiraste la pileta, eh. Pregúntale cómo se llama la obra. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Hacéle así. Adiós, le pío. Bien, bien. Y te salió maravilloso. Es para la altura del aula. Es maravilloso. Ellas tienen que contar chistes. Todos los de Laura González para contar ese chiste. De bien. ¡Bravo! ¡Bravo!